¿Quieres comprar rosas? Ah, deja vu. Hola, Jonathan. Hola, Shiva. Hola, los Matrixers están aquí de nuevo. Sí, hace mucho tiempo que no nos comunicamos contigo. Teníamos mucho que hacer. Pero mejorará en el futuro. Esperamos, esperamos. Sí, como viste en la intro, el tema de hoy es un déjabús. Correcto. Déjabú, déjabú, hay mucho que contar. Tenemos déjabús muy a menudo y pensamos que sería bueno hacer un tema al respecto. Sí. Bueno, Shiva es, debo decir, el maestro invicto del déjabús. Ella siempre tiene diez veces más déjabús que yo. No los tengo muy a menudo, pero Shiva tiene de uno a tres todos los días. Y eso me parece muy significativo. Debido a que ya hemos experimentado muchos déjabús en el transcurso de nuestras vidas, nos hemos dado cuenta de que hay diferentes déjabús. Exactamente. Y, por supuesto, nos hicimos la pregunta. ¿Qué es un déjabús y de dónde viene? Y el dónde es en realidad el quién del futuro, diría yo. Así que en realidad es un yo del futuro, en su mayoría, que ahora está abordando él. ¿Qué recuerda? Así que en realidad ya hemos experimentado esta realidad y estamos en un lugar completamente diferente. Y en el futuro. Y en el futuro solo recordamos esta situación, por ejemplo. Sí, pero no creo que nadie entendiera eso ahora. Bueno. Entonces explícalo de nuevo en bonito. No, no, tenemos que traer ejemplos. Sí, por supuesto. Eso fue muy duro al principio y ahora. Sí, eso es muy prematuro. Así que tenemos que dar ejemplos primero. Ante todo el clásico, el clásico déjabú. Hay diferentes tipos de déjabús. ¿Tenemos cinco o seis? Sí. Y lo clásico es muy clásico. Exacto. Bueno, tuve mi primer déjabú cuando tenía 20 años, creo. Así que caminé por el bosque. Con tal grupo, hubo tal caminata y era una ciudad completamente extraña. Nunca he estado allí en mi vida. Y caminamos por un camino de tierra allí. Y luego, de repente, hubo un claro y luego miré el claro. También había tres grandes rocas, rocas, y las miré. En ese momento mi cabeza de repente hace clic y pienso, definitivamente he estado aquí. He estado aquí antes. Y luego se lo conté a mi amigo. Tú, definitivamente he estado aquí antes. Y él estaba como, ¿cómo, has estado aquí antes? Eso es bastante improbable y todo. Y me conocía bastante bien. Y... Sí. Nunca había estado en este lugar. Así que diría que fue un... clásico déjabú. Sentí un lugar. Sentí que nunca había estado allí antes. Pero el déjabú me dijo, has estado aquí antes, ¿verdad? Era una situación tan clásica. Te sientas en algún lugar o estás en algún lugar y piensas, ya he tenido eso antes. Pero nunca habías tenido eso antes. Luego está el déjabú que acabas de mencionar. Eso del futuro, que el yo futuro está recordando el presente. Lo que significa que... de repente sabes... Oh, en el futuro he experimentado esta situación aquí antes. Así que prácticamente estamos en el futuro ahora mismo. No creo que pueda explicar eso muy bien. Sí, definitivamente lo sientes. De repente... El otro día tuve un déjabú, cuando de repente supe... Este recuerdo que estoy viviendo actualmente, o el presente que estoy viviendo actualmente, viene de un futuro o de un yo futuro dentro de 300 años, que esta situación fue hace 300 años. Hace una vez recordado y recién recordado, he H&M experimentado y recordado. Sí, yo también he experimentado eso. Y luego, de repente, tuve un déjabú en una situación muy banal. Y en ese momento pensé para mis adentros. Oh, espera. Ahora no estoy mirando el déjabú y no la situación. Tampoco estoy cuestionando la situación. Me estoy concentrando ahora, porque tal déjabú solo dura unos segundos. No tienes mucho tiempo. A la fuente de... Dejabú. ¿De dónde viene? Y luego lo miré y de repente pude descubrir un yo mío que, en su presencia, unos 200,300 años en el futuro, estaba recordando la situación en la que me encontraba. Y fue muy interesante sentí. Tú tenías eso también. Sí. Y otro tipo de déjabú que también experimento más a menudo es cuando se acerca el futuro yo. Así que lo diré al revés. Es un sueño que tuve una vez, y el yo futuro está recordando ese sueño ahora mismo en el pasado, pero en realidad está sucediendo en el presente. Y sospecho que esta es una realidad alternativa que donde solo tengo un punto de referencia. Eso significa que probablemente estoy más o menos conectado con un yo que está experimentando la situación y probablemente lo entenderé. Así que es un sueño del pasado proyectado en el presente por un yo futuro. Muy fácilmente. Ah, sí, sí, eso es. Eso suena muy fácil. Sí, absolutamente. Entonces, la forma simplificada de esto sería soñaste algo y luego olvidaste el sueño nuevamente. Exactamente. Y luego, en la vida cotidiana, de repente surge la situación que es exactamente como en el sueño que uno ha olvidado y en ese momento el sueño se recuerda de nuevo. Pero a veces también sucede que no tiene nada que ver con el presente o la situación actual, sino que uno tiene la sensación o, solo estoy recordando un sueño o una situación de un sueño en el pasado que he experimentado. pero que no he experimentado porque es solo un sueño. Exactamente. Bueno, con déjabús noté que siempre son situaciones banales. A menudo. Muy a menudo situaciones banales, completamente banales. Es posible que veas una escena en una película que es completamente aburrida, tal vez, y de repente tienes un déjabú. También he visto eso antes. Exactamente. O ayer, por ejemplo, tuve tres de ellos. Sí exactamente. Y eso es un poco. Así que no depende necesariamente de la situación, es secundario. La situación era, es completamente banal. Entonces, realmente se trata de quién recuerda el momento en el que estás ahora mismo. Pero lo que también he notado, más a menudo, también hay una segunda forma, a saber, que los déjabús son importantes, en la forma en que sabes que estás en el camino correcto. Eso significa que la situación ni siquiera es tan trivial. Pero sabes, lo has experimentado antes y sabes. Oh, este es un punto que experimenté en el camino hacia el seguimiento del yo superior. ¿Sabes qué? También fue muy a menudo el caso. Y sí, exactamente, están las cosas muy banales que debes investigar, de dónde viene eso y por qué, y aquellas en las que sabes que estás investigando ciertos puntos y de alguna manera estás en el camino correcto. Luego está el déjabú que acabas de mencionar. Desde el futuro, ese yo futuro que está recordando el presente, es decir, de repente sabes, oh, en el futuro he experimentado esta situación aquí antes. Así que prácticamente estamos en el futuro ahora mismo. No creo que pueda explicar eso muy bien. En cualquier caso, de repente lo siento. Recientemente tuve un déjabú, cuando de repente supe, este recuerdo que estoy experimentando en este momento o el presente que estoy experimentando proviene de un futuro. O de un yo futuro de 300 años a partir de ahora que recordó esta situación hace 300 años y simplemente recordó, er, experimentó y recordó. Si luego hay otra forma de déjabú que realmente no clasificaríamos como déjabú, pero es algo como, por ejemplo, una vez tuve un recuerdo de que estaba en una cueva de estalactitas. Estaba en una cueva de estalactitas y de repente un montón de murciélagos vinieron hacia mí. Y estoy bastante seguro de que nunca he experimentado eso. Así que debe haber sido un yo alternativo mío. Pero tampoco estoy seguro. Tal vez lo experimenté, tal vez fue un yo alternativo, tal vez solo fue un sueño. Pero se siente muy real y sé que lo he experimentado. O cualquiera de los míos. Sí, muy posible. O tal vez un recuerdo de reencarnación. Esa es precisamente otra forma, un recuerdo de encarnación, que recuerdas algo que es, por ejemplo, una situación actual y tienes un punto de referencia a una vida pasada, donde yo estoy haciendo algo muy parecido a ahí mismo. Por ejemplo, beber, estoy tomando un café en este momento y ese tipo de allí también está tomando un café en mi vida anterior. Y si de repente se establece un punto de referencia o al menos tal vez estemos en el mismo lugar o en el mismo entorno y entonces, de repente, recuerdas, y entonces parece muy viejo. Tengo eso muy a menudo, que parece muy viejo. El sentimiento es antiguo y eso significa que en realidad proviene de otra vida. Pero como todo es al mismo tiempo, es decir, mi antigua vida del pasado 20,19 el siglo está teniendo lugar en este momento, el punto de referencia es ahora. Y es por eso que estamos tomando café al mismo tiempo. Y recuerdo algo antiguo que también está sucediendo ahora mismo. También puedes tener un déjàvous. Hemos tenido uno juntos. También pueden experimentar juntos cosas de otras encarnaciones que están teniendo lugar ahora. Todo es posible. Sí. Bueno, diría que la mayor parte es memoria de reencarnación de todos modos, porque proviene de un yo futuro o estás recordando algo de una vida pasada. Muy pocos son en realidad. Pues claro que también hay algunos en los que tienes la sensación de que viene de un futuro ahora de esta vida que, no sé, está 10 años por delante de ti y ya lo ha vivido. Y estás pasando por eso ahora mismo, como en situaciones difíciles o situaciones que eran importantes para mí, por las que tuve que pasar. Y sabe, oh, el yo futuro ya experimentó eso en 10 años y ahora me dice, sí, sigamos, bien, algo así. Pero la mayor parte ya es de otras vidas futuras o pasadas, diría yo. Sí. Uno podría decir que los de Jabú son en realidad principalmente recuerdos de reencarnación, porque si mi yo recuerda la situación actual 200,300 años en el futuro, eso es en realidad un cambio en la encarnación desde su perspectiva. Exactamente. De repente se le ocurre, oh sí, desde entonces en la vida en Salzburgo en el 21 siglo, así es, viví allí. Y luego recuerda una situación. Entonces, creo que cuando estás teniendo un de Jabú, tal vez sería más emocionante volver a la fuente en lugar de darle mucha importancia a la situación que lo que entonces piensas o tienes la percepción, ya lo has experimentado. Así que mira de inmediato, ¿de dónde viene eso? ¿Quién se acuerda de mí ahora mismo? Y eso, supongo, es de Jabú. ¿Quién se acuerda de mí ahora mismo? o recuerdo a alguien del futuro o del pasado. Exactamente. Entonces tú eres el futuro ahora. Sí, claro. Y la pregunta también es, ¿por qué el futuro yo te recuerda? O el yo pasado te recuerda, o tú recuerdas. A veces también es importante preguntar por qué, porque a veces también tengo la sensación de que esto se desencadena a propósito. esto significa que no es solo por casualidad que el yo futuro recuerda una situación, sino que en realidad entra conscientemente en esta situación para darme una pista de un camino que acabas de recorrer o algo así. o bien. Otra cosa que noté sobre los de Jabú, he tenido varios de ellos, es que acabo de experimentar algo y luego recuerdo que lo experimenté hace tres minutos. Sí, exactamente. Así que ese es ese de Jabú de corta distancia. Son como una introducción, de alguna manera, corta. Así que recuerdo haberlo experimentado hace unos minutos. Esto me ha sucedido más a menudo, pero menos recientemente. ¿Quieres comprarlos? Al igual que en la introducción. Sí. Entonces ya tuvimos un de Jabú soñado, donde sueñas una situación en un sueño, olvidas el sueño y al día siguiente experimentas exactamente la misma situación que ya experimentaste en el sueño y recuerdas el sueño en ese momento. O a veces han pasado 10,20 años desde el sueño. Tengo más a menudo. Por supuesto, eso también puedes feder, por lo que no tiene que haber sido ayer. El sueño también puede ser hace unos años. Y lo sé, soñé eso y eso es importante para la experiencia actual ahora. ¿Por qué siempre me envían este recuerdo de sueño? Así es ese es el de Jabú que me viene a la mente. Si alguno de ustedes puede pensar en otro tipo de de Jabú, siéntase libre de publicarlo en los comentarios a continuación. Seríamos muy felices, pero creemos que ya hemos cubierto 4, 5, 6 de Jabús. Pero nunca se sabe. Tal vez haya otra forma de experimentar el de Jabú y nos encantaría que nos escribieras al respecto. Correcto. Esa es una dirección de las líneas de tiempo. La otra, claro, es que tengas destellos o predicciones. Pero creo que podemos hacer otro vídeo al respecto en algún momento. Correcto. Sí. Gracias por ver. Adiós. Chao. 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 Gracias por ver el video.